Música Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de Kato Media Esports Arrancamos el mes de octubre y con todas las energías y las fuerzas del fútbol que está jugándose en diferentes Ligas Champions League, Liga Pro que está al rojo vivo y muchos torneos más pero no se olvide que nos puede seguir justamente en las redes que aparecen en la parte de aquí abajo Kato Media-UCCG y agradecerles por su fiel sintonía noche a noche aquí en su programa deportivo favorito pero antes de arrancar con toda la información déjenme presentarles a cada uno de mis compañeros que me acompañan el día de hoy que vamos a estar hablando de diferentes temas, Liga Pro, lo que está pasando en selección ecuatoriana de fútbol Copa Ecuador que hay mañana, Liga Equito Internacional y muchos temas más que están por desarrollarse Bienvenidos Jorge Aguirre, ¿qué tal? Diego, ¿cómo está? Mucho gusto a los compañeros, muy buenas noches al público presente Sí, la verdad, un mes lleno de varios torneos internacionales ecuatorianos en el exterior con la Champions League, Europa League, Conference League cualquier torneo internacional, tendremos también la rueda de prensa a hablar sobre lo que va a hablar BKC y cuál va a ser su posible convocatoria, también lo que se reunió con los presidentes de todos los clubes de la Liga Pro también tendremos lo que va a ser el partido de Copa Ecuador el día de mañana entre Liga Equito y el Nacional para ver quién será el último semifinalista y también vamos a hablar sobre el once ideal de la Liga Pro que ya tenemos la jornada terminada y tenemos el once para analizarlo y ver las opiniones de cada uno de mis compañeros Bueno y pasemos a la derecha donde tenemos al Kaiser, le dicen, Juan Pablo Cortés, bienvenido Buenas noches Diego, muchas gracias por esa bienvenida Un saludo a todos mis compañeros aquí presentes, Yanino, Jorge, un saludo para los televidentes que nos acompañan a través de la pantalla y sí, muchos temas que tratar, ayer a Muchulcrona se le escapó la oportunidad de ser único puntero en la Serie A de Ecuador empatando 2 a 2 contra un técnico universitario que supo cómo asimilar el partido y empatarlo porque lo empata justo antes de irse al descanso también una actuación muy buena de los ecuatorianos en la Champions tanto de Ángelo Preciado con el Spartak Praga y de Piero y Capie con el Bayern Leverkusen respectivamente Bueno y por último pero no menos importante, mi pequeño angelito le dicen por aquí en el estudio Yanino Bayoni, bienvenido a Catomía Sports nuevamente ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Un saludo también a mis compañeros y a los televidentes que nos ven cada día, cada mañana y cada noche Un martes, martes repleto de polémica porque el club Sporting League tiene nueva prohibición de la FIFA oficial para no poder fichar jugadores Barcelona Sporting Club fue demandado por un ex jugador pero así como hay polémica en el fútbol ecuatoriano también hay mucho fútbol porque hoy arrancó la primera jornada de Champions League para los ecuatorianos Así es Yanino de Melec que sigue de tumbo en tumbo de mal en peor el equipo millonario pero revisemos antes lo que ha pasado en esta jornada de Liga Pro que finalizó la tarde de ayer con el compromiso entre técnico, universitario y Moshukuruna Juan Pablo, se le escapó la oportunidad de obtener esa punta tan ansiada para el conjunto del Ponchito Así es Diego, jornada completada, Moshukuruna que empezó muy bien, empezó ganando con dos goles de diferencia no supo mantener ese triunfo que lo iba a consagrar como el primero del campeonato y que iba a estar un punto por encima de Liga de Quito, Orense y de Independiente del Valle pero este partido para mí es la mano dura de Paul Vélez porque a los 30 minutos realiza dos cambios y en cuestión de 10-15 minutos empata el partido eso es lo que debe hacer un técnico, si ve que el partido no le funciona hacer los cambios necesarios sin importar el tiempo que sea Sí Jorge, y Moshukuruna que la verdad que ha alzado el nivel con Everwood Almeida, ex técnico del Nacional la verdad que este técnico ingresa a un equipo y le da un cambio total así es, un técnico que ya conoce el fútbol ecuatoriano, lo vimos por su gran paso en el Nacional antes de estar en el cuadro del Moshukuruna semifinalista de la Copa Ecuador, la verdad es para aplaudir lo que está haciendo el técnico uruguayo que con poco, porque el Moshukuruna tampoco es que venía siendo una de las grandes sorpresas antes de su llegada ha logrado tener al equipo en las primeras posiciones, la verdad y acá mis compañeros, ni yo en persona, creíamos que el Moshukuruna podría meterse entre los que estén peleando ahorita por la segunda etapa de la Liga Pro, y me parece muy bien porque también Moshukuruna, aparte de estar peleando la segunda etapa, está peleando también lo que viene a ser un cupo a Copa Sudamericana, que también hay varios candidatos en la tabla acumulada donde va a estar apretada los puntos para ver quién se lleva ese cupo Incluso a Copa Libertadores, como mencionaba, porque de hacerse con la Copa Ecuador Moshukuruna clasificaría a la fase previa de la Copa Libertadores Sería algo histórico A la fase 1 estaría ingresando Claro Pero bueno, hagamos un balance de lo que ha dejado esta octava fecha de Liga Pro Deja a tres punteros, Liga de Quito, Orense e Independiente del Valle ya en la punta solo por el gol de diferencia Sí, la verdad, una fecha que marca lo anterior dicho, la irregularidad del fútbol ecuatoriano que lo único que muestra es que todavía tiene mucha falencia varios equipos y que no hay ningún equipo consolidado para poder llevarse el campeonato Lo que yo diría también es que Independiente del Valle tiene esta oportunidad para repuntar y ver si es que puede llegar a ser campeón directo porque donde un equipo se le llega a meter a la final del campeonato y el nivel mostrado a Universidad Católica llega a ser solo un espejismo para mí el campeón del fútbol ecuatoriano va a ser el que gane la segunda etapa También mencionando algo que decía Janino justamente sobre la irregularidad de estos equipos es que los simples resultados muestran como hay equipos que son defensivamente muy pobres actualmente o sea que en un partido donde juega el primero contra uno de los rezagados de la tabla que le gane por tres goles, o sea que le haga tres goles aun así sean de penal, pero para que haya un penal tienes que llegar al área entonces tienes que atacarlo entonces lo mismo con Independiente del Valle hay un partido de siete goles se enfrenta contra Universidad Católica sí, lo de Romo condicionó mucho al equipo capitalino pero igual, o sea es como que es una irregularidad tremenda también el pasado, la semana pasada que jugó contra justamente Guayaquil City también se lo vio a un Independiente del Valle que todavía no terminaba de convencer hasta este partido, porque la verdad es que el partido casi Independiente del Valle contra Católica es creo que el mejor partido que un equipo ha hecho en lo que va a la segunda etapa aparte dos goles de pelota parada, de jugada creativa pero con el condicionante de que expulsan para mí a uno de los mejores arqueros del fútbol ecuatoriano que es Romo pero también fue falla de Católica por no marcar en ambos goles y sin embargo, o sea el error de Romo de salir también estuvo y sin embargo, Católica se lo supo jugar en el primer tiempo aparte fue una expulsión tonta la de Romo porque el balón va directo a la cara entonces él al poner las manos creía que estaba en el área claro, o sea el balón tranquilamente, cabezazo no tuvo un buen gesto técnico para patear o sea el balón no iba largo si no me equivoco o sea, iba directo a la cara claro, yo coincido totalmente con Juan Pablo de que el torneo es totalmente irregular porque es un Independiente del Valle que es puntero actualmente pero no es el mejor rendimiento ni lo que se ha visto de Independiente del Valle en los últimos años silenciosamente se ha metido en la primera posición Liga de Quito tiene muchas falencias que no se las sacan semana a semana que recién vienen a relucir en estos últimos partidos por ejemplo, el partido contra Barcelona Barcelona no le supo sacar ventaja a esas falencias que es el retroceso de la defensa el medio campo de Liga también de Quito es muy inestable entonces hay una irregularidad que hasta los equipos que están en primeras posiciones no logran sostener ese rendimiento óptimo claro, aquí en una fecha el equipo puntero puede bajar hasta la séptima, sexta posición claro, estamos hablando de que el séptimo que actualmente es Barcelona está a tres puntos ya ni siquiera a cuatro está a tres y también no puede hacer goles o sea, no le pudo marcar a Deportivo Cuenca no le puede marcar a Libertad de Loja entonces, ¿contra quién tiene que jugar Barcelona? y el lorense que venía ganando, creo, cuatro o cinco cinco o seis partidos al hilo viene y comienza a caer en los últimos partidos ante el día que empezó a caer la derrota sí, claro, pero igual yo considero que el tema de lorense de Muchurruna son un poco diferentes porque las caídas son ya vistas por el tema de que no tienen los cambios para aguantar tanto buen nivel porque en algún momento iban a caer no solo pasa aquí en el fútbol ecuatoriano eso pasa incluso en las líneas europeas vemos el caso de la Premier League que el Arsenal lleva puntero más de la mitad de la temporada pero ya con el tema de los cambios, de las lesiones de que no tienes a quién sustituir tu rendimiento al fin y al cabo va a terminar bajando y das partidos como el que dio lorense contra Muchurruna, por ejemplo también teniendo en cuenta todo esto de la irregularidad podríamos decir que con Iburo le puede hacer frente al equipo de segunda división a muchísimos equipos de la Serie A hasta el propio Guayaquil City le dio pelea al Independiente del Valle en Copa Ecuador claro, sí, la verdad es que sí hay bastante faltas de estabilidad en el juego por parte de los equipos ecuatorianos más que nada de los grandes que creo que esta temporada ha evidenciado tanto a nivel futbolístico como administrativo todas las falencias que tienen todos los equipos porque a mi criterio ningún equipo del fútbol ecuatoriano hoy por hoy está bien ninguno está bien tanto en lo administrativo como en lo deportivo no hay donde salvarse Bueno, y hoy armamos nuestro once ideal de esta fecha número ocho entre todo el equipo de Cato Media Sports así que, Adrián, por favor ayúdenos con ese once que conformaron los chicos de Cato Media Sports Otra vez todos de la sierra solo Ricardo Phillips Sí, y el señor Mosquera que no está presente porque se ha tomado vacaciones durante un tiempo tampoco decidió votar en esta jornada pero bueno, revisemos revisemos en la portería Alfredo Valero de Inbaura Juan González de Sociedad Deportiva Aucas Sixto Mina de Deportivo Cuenca Dennis Quintero de Muchugruna Iván Piedra de Deportivo Cuenca en el medio campo Junior Zornosa Steven Tapiero Diego Armas de Técnico Universitario Ricardo Phillips Bueno, hay que hacer un cambio con Kenny Arroyo porque Kenny Arroyo que se mandó un partidazo un señor partido ante la Universidad Católica y Lucas Mancinelli que viene a jornada seguida haciendo grandes papeles Juan Pablo Lo de Tapiero también creo que la temporada que ha hecho en Muchugruna desde el inicio porque es uno de los que ha marcado más diferencia en el equipo de Evergo Almeida es para que ya de aquí pueda negociar para el salto grande a un equipo digamos un poco mejor del fútbol ecuatoriano ¿Sabes qué? Ese nombre en particular Steven Tapiero hace muchas temporadas pasadas ya viene con un gran nivel y no logra despegar a un equipo de gran nivel El MLE que también sonó en su momento pero no termina de despegar Justamente militó en el técnico universitario que ayer le pudo convertir y tuvo su momento de respeto no lo celebró tan eufóricamente me parece que es admirable Ahí se ve la celebración que la celebración va dedicada y dirige a su hija ahí se le enfoca De este once Junior Zornosa y Kenny Arroyo ¿Para selección? La verdad no lo vería mal porque Zornosa está en un gran nivel creo que la lesión ha venido de menos a más es verdad que en cuanto a lo colectivo independiente no es el mejor en los papeles pero creo que Zornosa por ser la mente de este independiente es el que ha sabido manejar tanto la parte ofensiva como la parte defensiva en el medio campo y justo con Checha Arroyo yo creo que es el jugador sorpresa inclusive por esta jornada número 8 elegido por la misma Liga Pro la verdad es un nombre muy interesante porque ya lo hemos visto en el sudamericano sub 20 y también en el sub 17 en el cual se jugó aquí en Ecuador y pudimos ver grandes desequilibrios por parte del extremo ecuatoriano pero la verdad siento que sería un gran aporte a la selección depende si BKC se lo tiene en cuenta para esta jornada que se viene a mi criterio lo de Junior Zornosa es un nombre interesante sin embargo es verdad que tienes el medio campo de la selección tú lo ves y a Junior Zornosa ¿dónde lo metes? ¿dónde entraría Junior Zornosa? porque está Moisés Caicedo Alan Franco que no solo es lo que ha hecho en la doble jornada con Ecuador sino también lo que hace en Atlético Mineiro de ahí la otra variante que podría ser Jackson Méndez que podría ser Carlitos Grueso llega a ser un poco confuso cómo entraría Junior Zornosa en el esquema de Sebastián BKC y de ahí está la opción de recambio pero siento que tal vez por la edad y por el estilo de juego Junior Zornosa no sería un buen recambio versátil y lo de Kenia Arroyo que es verdad que ha tenido buenos partidos independiente del Valle siento que sería muy apresurado traerlo a la selección mayor incluso lo de para mí que Andri Paz le tiene que dar un descanso quizás justamente solo detrás de Kevin Rodríguez y de Ener Valencia porque es lo que ha venido planteando BKC yo creo que ahí podría entrar tranquilamente Junior Zornosa tal vez no siendo como que el 10 justo sino el o sea un referente de 8 de 8 ya continuamos con este tema de posibles convocatorias de estos jugadores para selección ecuatoriana vámonos a un breve corte y regresamos también porque tenemos la tabla de posiciones lo que ha pasado con Emelec la demanda y también Barcelona Sporting Club porque hay un informe médico ya de Javier Burray regresamos 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 al segundo bloque de su programa deportivo favorito Kato Media Sports agradecerles por su fiel sintonía noche a noche siempre con nosotros en este programa deportivo pero hablamos de una posible convocatoria Juan Pablo de Junior Zornosa y Cheche Arroyo Kenia Arroyo tras una gran actuación en el último partido y no en el último partido sino en los últimos partidos que han tenido en el conjunto de los rayados un nivel espectacular de ambos creo que se han sabido combinar muy bien entre ellos han hecho jugar a este independiente del valle que algo le faltaba un chispazo pero creo que es hora de que el señor Becacese dé un batacazo sobre la mesa ¿por qué? porque ya es momento de que convoque a los jugadores que en verdad merecen ser convocados Junior Zornosa viene en un gran nivel Kenny Arroyo está demostrando muchísimo más que Kendry Páez por ahí y creo que es hora de que le den ese golpe de realidad a Kendry Páez de que sepa que no es un privilegiado de la selección que no tiene el puesto asegurado y que cumpla lo que se ha venido hablando de él pero es que el problema de Kendry Páez no solo es que es un privilegiado de la selección déjeme ahí el tema de Kendry Páez que lo tenemos en otro bloque adelante porque ese tema es para bastante desarrollar aparte de lo de Checha Arroyo bueno sigue así el punto es que Kenny Arroyo y tanto Junior Zornosa como él tienen que ser convocados lo de Checha Arroyo también en vez de ser convocado oficialmente puede ir como Sparring como los jóvenes Yimar Medina o Bando no pero él está en nivel para ser convocado o sea que está en nivel pero igual en el tema de extremos o carriler sí sería algo complicado no te lo niego que pueda ser un gran revulsivo porque tiene velocidad tiene desequilibrio tiene regate lo que cualquier volante tiene que empezar a explotarlo tal como hace por ejemplo España con Yamal pero tampoco puedes quemarlo tampoco puedes quemarlo tanto o sea no quemarlo pero que vaya y coja experiencia o sea claro como revulsivo no te lo niego pero como en el oce titular es muy difícil que entre en el esquema pero que lo lleve que sea parte de los convocados completos convivir convivir con la selección coger un poco de ambiente me parece que Uruguay y Paraguay son rivales con los que puede debutar tranquilamente no 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 con Paraguay para mi parecer esta jornada es una final para Ecuador Paraguay Paraguay es rival directo que cobra en la clasificación y Uruguay ya recupera a sus titulares para el parte contra Ecuador así que siento que hay que analizar la lista porque no podemos llevar a gente por llevarla para que conviva pero a ti te parece que Kenny Arroyo es llevar gente por llevar siento que es muy joven para ponerlo en partidos tan importantes pero siendo tan joven se ha puesto el equipo al hombro junto a Junior es que claro pero no puedes comprar Independiente del Valle con la selección lo que estás tratando de decir es que si se lo llevó a Kendri siendo el el pibe más convocado en la historia de la selección porque no llevó la chicha de Arroyo claro o sea no te lo niego para mi Kenny Arroyo tiene nivel para estar en la selección pero no sería mala idea que vaya como Sparrow porque así coge experiencia como Jemar Medina Jemar Medina fue como Sparrow y terminó siendo terminó jugando contra Brasil pero justamente si llevan también digamos a Junior Sornosa igual tiene a su líder a la persona que lo guía en el camerino que ha convivido con él entonces justamente Kenny Arroyo no se sentiría o tan solo le costaría tanto adaptar no claro pero igual Kenny Arroyo tiene esa posición de Sparrow o sea igual va a estar en la selección claro lo de Sparrow es que vas a los entrenamientos y dependiendo como te vaya ahí ve a que se decide si te lleva o no a los partidos que para mi sería lo ideal como dice Jorge quedémonos ahí con el tema de momento de selección porque tenemos un bloque entero para hablar del tema selección y regresemos a Liga Pro porque revisemos las tablas de posiciones la acumulada y la de la segunda etapa como queda de momento esta segunda etapa que tiene a tres punteros en las tres primeras posiciones independiente del Valle con 16 Liga de Quito con 16 Muchucruna Orense con 16 Muchucruna en la cuarta casilla que no logró adueñarse de esa punta Jorge con 15 unidades Universidad Católica con 13 Macara con el mismo puntaje Barcelona también con el mismo puntaje y Técnico Universitario con 11 pasemos a la parte baja de la tabla donde vemos al Delfín de Manta con 11 unidades el mismo puntaje que tiene el Nacional Inbabura con 10 Libertad con 9 Deportivo Cuenca con 7 ML con 6 Cumbaya y Sociedad Deportivo Aucas con 4 puntos en la última parte pasemos a la tabla acumulada porque esto decide los clasificados a torneos internacionales independiente del Valle y también juega mucho si hay una posible final como quien jugaría de local y quien juega de visitante ojo también con eso independiente del Valle con 51 puntos en la primera posición Liga de Quito y ya le sacó bastante diferencia en estas tres últimas jornadas Barcelona con 44 Universidad Católica en la cuarta casilla con 38 pasemos a la parte baja de la tabla donde vemos el tema del descenso vemos como está ese tema del descenso Pumbaya en la penúltima posición con 18 puntos y Libertad de Loja en la última casilla con 13 creo que ya cada vez más lejana esa opción de quedarse en primera Jorge a pesar de su empate en el Monumental un punto glorioso para mí termina siendo más bien un punto más cerca del descenso porque Pumbaya terminó ganando su partida ante el club Sport MLE que lo tiene un poco más cerca del fin que también ganó entonces esta jornada fue de los que estuvieron abajo terminaron ganando y los que estaban arriba terminaron perdiendo o empatando puntos perdiendo puntos en este caso como Liga de Quito Barcelona el empate también Muchuk Runa su empate ante el técnico universitario entonces esta jornada fue para los equipos que están peleando en la parte de abajo y más interesante se va a poner la tabla acumulada y también quién va a estar peleando en la posición de estar en la cima de la segunda etapa porque vimos que en la primera posición hasta la siete hay una diferencia solo de tres puntos entonces va a ser muy interesante lo que depara en la siguiente jornada de la Liga Pro Claro y mala suerte para Libertad que viene bien ya venía de empatar la Independiente del Valle consigue un empate importantísimo contra Barcelona pero no sé parece que Liga de Quito y MLE lo que quieren es que Libertad se vaya porque terminan perdiendo contra Delfín y contra Cumbaya que eran los dos perseguidores más cercanos que tenía el cuadro de Loja sin duda sin duda que Libertad comienza a quedarse rezagado en la tabla acumulada Delfín ya dispuntó con la victoria y ya comienza a oler a Formol como se dice por ahí me parece también muy curioso lo de Imbabura que ha sacado varios puntos un Luka Klimovic que está imparable altos niveles altos niveles y también justamente en semanas pasadas escuchaba que Luka Klimovic lo entrevistó un medio digital llamado Ecuador y que mencionó que él veía jugar a su papá el ex arquero en Emelec y que no le molestaría jugar en Emelec en algún día sí sin duda para mí es un Emelecista confeso en la misma entrevista dijo que tiene coleccionadas todas las camisetas del bombillo pero bueno el bombillo que con esta nueva prohibición dos años a saber pues si no se le terminan robando al jugador estrella del campeonato aparte ni siquiera es de Imbabura sino es de Córdoba eso es amor y ahora que toca justo el tema de Emelec ¿qué está pasando con Emelec porque tiene una nueva sanción una nueva demanda en la FIFA que le prohíbe fichar por tres mercados tres mercados ya es algo contundente para el cuadro eléctrico que no pega una cada vez está peor no pueden celebrar ni una sola alegría y lo que mencionaba aquí mi compañero Juan Pablo que puede que tenga jugadores de gran nivel que estén interesantes en tu equipo pero si tú no tienes para poder ficharlos si tienes prohibido fichar a jugadores de aquí a mañana se te los van a robar porque los jugadores tampoco están para esperarte dos o tres temporadas Jorge demanda de Carlos Villalba ex jugador del Bombillo así es jugó la temporada pasada en el mediocampo junto con José Alberti que bueno terminaron siendo algo de lo más regular de lo más recatable pero la verdad que momentos oscuros vienen y van para el Emelec de aquí a saber cuándo van a terminar apelando a esta demanda aunque ya se confirmó oficialmente por la FIFA tres mercados de fichaje eso es un año y medio casi dos años lo rescatable de este Emelec es que va a trabajar más eso sí en el tema de los juveniles ya vimos por ejemplo en esta Liga Pro como han entrado juveniles en este caso de Eki Muñoz y de Oguagui que lo han hecho de la mejor manera para mí es los más rescatables en el tema del Bombillo actual y habrá que ver qué otros juveniles más se pueden acercar para ser tomados en cuenta porque en el tema de renovaciones va a estar muy difícil la verdad porque si ya pierden en el tema económico con las demandas peor va a ser con el tema de renovación de jugadores que no te va a alcanzar y al directorio de Pilegui que no se le da bien lo de la despedida de los jugadores porque vemos que lo de esta demanda es de un jugador de la temporada pasada y luego sigue lo de Brea en Carabalí que hasta el inicio de esta misma temporada se ponía la camiseta azul y ni bien salió y ya boom y lo de Le Guizamón también lo de Le Guizamón también que al parecer no se le da bien al señor Pilegui la despedida a los equipos del astillero bueno también y si hablamos de Melec hay que hablar del otro equipo del astillero que es Barcelona Sporting Club y también tiene una demanda de un ex jugador Juan Pablo una demanda de Titi Ortiz justamente estaba viendo la imagen y que está demandado ha demandado ante la FIFA por 130 mil dólares si no me equivoco así es entonces es como que tú te pones en papel yo intento ponerme en papel de un hincha barcelonista y dices ¿qué hizo Titi Ortiz por la institución? no solo ¿qué hizo? ¿cuánto tiempo jugó? para llegar a cobrar 130 mil dólares estamos hablando de que justamente le comentaba a Janino esto de que tiene más tarjetas amarillas que goles con el equipo más tarjetas amarillas o sea es una cosa inaudita eso también depende mucho del momento del jugador porque venía en un gran momento independiente del Valle y lamentablemente en Barcelona lo terminaron quemando tuvo importe en cristal también así es y entonces eso también viene mucho con la parte económica el sueldo del jugador porque obviamente en Barcelona supongo que le habrá ofrecido más que el independiente del Valle ya el tema de rendimiento fue cosa de él y el propio equipo que le terminó pasando muy mal así como tú lo mencionaste con el tema de las tarjetas amarillas que un jugador tenga más tarjetas amarillas que contribuciones a gol siendo una parte importante de la ofensiva deja mucho que desear y Juan Pablo bueno creo que lo que la gente recuerda más de Tito Ortiz fue ese gol que le dio la victoria a Barcelona en Casa Blanca creo que es lo único que queda para recordar de Cristian Ortiz en Barcelona Sporting Club yo también creo que es lo único que la gente se puede acordar porque pasaba lesionado no jugaba y tenía el 7 en la espalda y lo único que antes de Busquera también puede recordar de Tito Ortiz Carlitos Muñoz de ahí lo que hay que hablar es que esta demanda llega en un muy mal momento para el cuadro torero porque si es que esto llega a ser procesado más todos los problemas deportivos e institucionales la hinchada que no está contenta ni con la presidencia ni con el técnico en la actual temporada ojo que no puede ser el principio del fin para este cuadro torero y llega a terminar en una situación parecida a la del bombillo bueno quedémonos quedémonos ahí de momento porque hay más información de Barcelona hay novedades en el arco del conjunto amarillo pero vámonos a un breve corte y ya regresamos con mucha más información en Cato Media Sports regresamos regresamos a Cato Media Sports y comentábamos sobre la actualidad del conjunto amarillo Barcelona Sporting Club y hay novedades en el pórtico porque Javier Burray no está presente ya dos o tres partidos en seguidillas y en este último partido contra Libertad de Loja se confirmó que no estaría por una lesión Yanino este fue el informe médico que lanzaba la tarde de ayer el conjunto canario donde menciona que se le realizaron estudios al jugador en su hombro izquierda donde se le detectó inflamación del manguito rotador más una lesión de la porción larga de bíceps brachial el arquero seguirá con los debidos tratamientos y trabajos diferenciados hasta alcanzar su recuperación lo que a mí me parece curioso de este informe médico y el anuncio que se dio es que se dio el mismo día cuando ha entrenado para recién anunciarlo el mismo día que saca la convocatoria contra Libertad eso para mí es curioso es curioso para mí la verdad que también es curioso Juan Pablo esto de Javier Burray es verdad que no venía con el mejor de los rendimientos y por algo creo que fue sentado y Víctor Mendoza pero Víctor Mendoza tomó todo el protagonismo porque hasta en las imágenes que salen en redes sociales ya no aparece Javier Burray como figura en el arco correcto en las listas de convocatorias o en los anuncios de partidos justamente sale Víctor Mendoza como el principal arquero y también es un poco raro porque Javier Burray venía siendo protagonista venía siendo un referente del conjunto canario se hizo muy grande cuando tuvo que jugar esa final contra la Liga de Quito y atajó los penales entonces sabemos que Javier Burray es una persona a la que no le pesa la camiseta porque jugar en Barcelona no es sencillo y se ha demostrado porque a pesar de las críticas a pesar de las acusaciones sigue en el conjunto torero hasta hoy en día entonces creo que eso es de valorar de un futbolista sobre todo por sus actitudes o sea no ha demostrado nunca recelo o enojo en el sentido de que se siente muy mal por lo que está pasando y siempre ha intentado salir adelante mejorando partido a partido obviamente no lo ha conseguido en los últimos partidos pero lo sigue intentando y eso es lo rescatable bueno quedémonos ahí con Liga Pro de momento porque mañana se juega la Copa Ecuador el otro semifinalista el último semifinalista de esta Copa Ecuador que está por confirmarse en el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Nacional partido que se expulsó debido a los incendios forestales que afectaron a la ciudad de Quito la semana pasada el día de mañana se dará este este cotejo a las 5 de la tarde a partir de las 5 de la tarde en el estadio Rodrigo Paz delgado Jorge así es el clásico capitalino estos equipos que ya se conocieron en la anterior jornada de la Liga Pro yo creo que este partido va a estar mucho más tenso porque va a haber más tensiones del ambiente a ver quién se lleva ese cupo a semifinales de la Liga de la Copa Ecuador perdón donde ya Mucho Corruna los está esperando con ansias la verdad yo creo que el Nacional va a tener un poco más de presión porque Liga al ya estar un poco acercado al Copa Libertadores no digo que va a tener calma pero si va a jugar el partido controlado entonces esperemos pero la presión de Liga es que no viene bien no no viene bien claro el Nacional jugó mejor para mí el partido en el Rodrigo Paz Liga necesita una victoria para poder sacarse esa sal que tiene y también la presión del hincha de que se está cayendo ya no es ni puntero de la segunda etapa no es puntero de la acumulada entonces donde se le llega a escapar a Liga de Partido Universitario la clasificación a semis de Copa Ecuador imagínate pero ¿qué le importa más al hincha de Liga? que Liga ¿cuál es la final del campeonato ecuatoriano o la final de la Copa Ecuador? las dos cosas para mí ambas no solo eso sino que si ya vienes mal en el campeonato ecuatoriano no puedes seguir cayendo en las otras competencias tienes que dar la cara al menos para saber que el equipo aún tiene otras opciones de terminar la temporada de una mejor manera de terminar sin la etapa sin una final y sin Copa Ecuador ¿pero sabes cuál es un punto de quiebre en esta Copa Ecuador en este partido? justamente que el Nacional sabe que es su última oportunidad para aspirar a Copa Libertadores y yo creo que el Nacional está muy consciente como equipo que es capaz de vencer a Liga de Quito bueno igual también viene un Muchucruna en caso de que termine eliminando a Liga porque Muchucruna tampoco es que viene mal está en semifinal de Copa Ecuador está en los primeros puestos para mí Muchucruna está en mejor papel que el Nacional en caso de una posible semifinal en un caso hipotético pero vamos a ver esperemos que sea un gran partido y que vaya mucha gente al hacer un partido de semana y por los acontecimientos que se están dando en la capital esperemos que mucha gente asista al partido y que se viva un gran ambiente acotar rapidito lo de la gente es que el día de ayer Liga de Partido en el Z de Quito anunció a través de un comunicado que en un acuerdo entre los presidentes de ambos equipos se dejó en claro que no va a haber hinchada visitante para el partido muy mal así es Yanin así es a través de un comunicado el público del Nacional no podrá estar presente en este partido y lastimoso porque siempre necesitas la hinchada para cada partido para cada equipo si a los hinchas de River en Argentina les gusta que estén los de Boca y a los de Boca les gusta que estén los de River ¿cómo vas a prohibir aquí la hinchada visitante? claro igual es muy diferente es muy diferente pero estamos hablando de que en un clásico argentino las cosas se pueden poner más violentas tranquilamente entonces creo que si acá en el fútbol ecuatoriano la fiesta entre dos rivales así o sea no es un partido como que súper directo se debería vivir en pasta y hay varios casos por ejemplo en el clásico combateño técnico Macará siempre suele haber hinchadas de ambos equipos bueno en el clásico de las tierras muy difícil la verdad que aquí a los próximos años hay hinchadas pero a mi criterio sí se extraña eso se extraña bastante la hinchada visitante en los clásicos de las tierras pero bueno dejemos ahí el tema de Copa Ecuador y pasemos ahora sí a selección ecuatoriana de fútbol porque el señor Sebastián Becacese director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol ayer invitó y se reunió con los directores técnicos de Liga Pro de la Primera A donde compartió ideas compartió su idea de juego muchas experiencias compartió también entonces creo que positivo esto de que está haciendo Sebastián Becacese y Anino porque le estás abriendo la puerta a que todos los clubes estén de la mano con la selección sí considero que esta unión entre el fútbol ecuatoriano de selección y de campeonato es muy importante porque ayuda al fin y al cabo a conectarse más directamente con los planteles de fútbol ecuatoriano porque lo que siento que como meta debería tener la federación es tratar de sacar adelante o llamar a la selección la mayor cantidad de jugadores posibles ecuatorianos de nuestro propio fútbol antes de que puedan llegar a despuntar a Europa y a otras competiciones Juan Pablo justamente viendo todo esto creo que el problema también va y radica en que ok Becacese en la última convocatoria creo que convocó seis jugadores del fútbol ecuatoriano cinco ni seis ni seis menos y tres fueron de Sparrow entonces ¿de qué sirve hacer todas estas cosas? invitar a todos los presidentes para que al final en la lista que va a salir de cuatro o sea igual no me parece mal la reunión porque bueno ahí como lo vimos en imágenes está el Pechón León Javier Gandolfi Sánchez Escobar directores técnicos que han marcado el fútbol ecuatoriano y yo creo la verdad que esta reunión suele ser un poco más como para conocer el fútbol ecuatoriano porque Becacese ya estuvo aquí desde la mano de San Paoli hace varios años pero igual esto le ayuda a conocer cómo es el fútbol ecuatoriano actualmente cómo son los jugadores los técnicos de la primera división tienen que instruirlo el tema también de cómo desarrollar ideas lo cual no me parece no me parece mal porque siento igual que la selección tiene que ser lo principal del país a pesar de todos los demás fútbol ecuatoriano y a pesar de las convocatorias que es el técnico entonces yo siento igual que es un poco más de armonía esta reunión y que esperemos que haya servido de algo esa reunión y que no haya sido entre directores técnicos que hayan querido ponerle nombres a Sebastián Becacese sobre la mesa bueno señores este jueves va a existir una rueda de prensa por parte de Sebastián Becacese en la casa de la selección y se rumora que el día siguiente el viernes 4 de octubre daría la lista su segunda lista de convocados al mando del banquillo tricolor pero creo que no sé creo que siempre somos la última selección en lanzar nuestra convocatoria porque ya Paraguay rival de Ecuador en estas próximas fechas eliminatorias ya lanzó su convocatoria para esta fecha así que si podemos ver por favor la convocatoria de Gustavo Alfaro conocido por el fútbol ecuatoriano muy conocido por el fútbol ecuatoriano y ahí vemos a Carlos Coronel Roberto Fernández Juan Espínola Fabián Valbuena Gustavo Gómez el jugador del Palmeiras Omar Alderete Junior Alonso Gustavo Velásquez Saúl Salcedo Juan Cáceres Santiago Arza Mendia Agustín Gómez Matías Galarza Damián Bobadilla Bobadilla Miguel Almirón jugadorazo la verdad que Alex Arce conocido por el fútbol ecuatoriano goleador de la Liga Pro y de Liga de Quito Julio Enciso excompañero de Moisés Caicedo Juan Pablo una selección paraguaya que o sea no sorprende porque es parte de un proceso pero que tiene nombres que pueden hacernos daño tanto Antonio Zanabria que era un jugador que militó en varios equipos en el Betis hoy en día en el Torino Alex Arce que a pesar de todo sabemos que es un delantero un goleador nato y para mí el máximo referente de Paraguay en los últimos años es Miguel Almirón que tuvo una temporada muy buena con el Newcastle esta temporada ya no ha podido ser relevante pero también creo que siempre es bueno tener estos referentes así como en Ecuador siempre es bueno no tener a Nervalencia lo repito al que no le guste pues no importa y también Julio Enciso que viene en crecida viene de un buen rendimiento con el Brighton y creo que va a hacer las cosas bien también o sea igual en el tema de Paraguay yo creo que el punto más débil ahí puede ser el mediocampo porque a pesar de que tenga Diego Gómez en gran campaña con el líder de Miami a Damián Bobadilla también haciendo un gran papel yo creo que nuestro mediocampo lo puede superar fácilmente va a ser un partido muy muy fuerte en cuanto al físico porque en el tema de la defensa tenemos al derecha Gustavo Gómez gran capitán de Palmeiras Gustavo Gómez difícil de pasar Cáceres el que no dejó pasar ni a Vinicius en el partido allá en Asunción en el tema de la delantera y sí lo pito un gran delantero fuerte ágil aguerrido que seguro Pacho y Pierre Incapiego Félix Torres van a tener mucha competencia pero yo creo que esta selección paraguaya habrá que ganarles por el tema de las bandas porque nuestros extremos yo creo que tienen las habilidades y las capacidades para poder driblear regatear a los laterales paraguayos en este caso y poder sacar una ventaja en el rodeo de Paz de Gado ya la siguiente semana que se juegan los partidos hay que tener claro que por cierto Uruguay todavía no ha lanzado su convocatoria pero ya Brasil lo hizo oficial Venezuela también ya lo hizo oficial otras selecciones y ya la mayoría de las selecciones ya han lanzado su lista de convocados hasta la misma Perú entonces afecta en algo esto Yanino de lanzar tarde o temprano sinceramente esto que lanzar tarde o temprano que muchos critican que por qué la selección se cree grande al querer lanzar una convocatoria de último momento o vender humo con la convocatoria diciendo que va a ser llena de sorpresas y cosas así a mí sinceramente no me parece nada de malo que tenga que lanzar la convocatoria días después que la lanza Brasil que la lanza Argentina porque al fin y al cabo lanzar una convocatoria le puede ayudar al rival le da más tiempo para poder analizar a los jugadores así sea que el jugador no tenga los grandes jugadores que tiene Argentina que tiene Brasil que según varios periodistas tienen el derecho de lanzar las listas después que nosotros siento que al fin y al cabo es una ayuda lanzar la convocatoria después lo que si no comparto es que las ruedas de presa se hagan antes para que al fin y al cabo lances tu convocatoria y si hay nombres que no les gusta a la gente la gente no pueda preguntarte por qué razón llevas esos nombres y sabes que al final al fin y al cabo te lo van a terminar preguntando porque eso pasó en la convocatoria pasada previo al partido siempre se hace una rueda de prensa y ahí le hicieron todas las preguntas que quisieron los periodistas a Sebastián Becacés claro pero el problema es yo creo que al fin y al cabo lo que haces ahí es desequilibrar a un grupo un día antes de un partido las dudas lo que se tiene que hacer se tiene que hacer mucho previo o sea al mismo día que se lanza la convocatoria pero si alejado de cuando ya tienes una idea o un plantel listo para jugar porque lo único que haces es desequilibrar le generas la duda de por qué me llamaron a mí y no a tal entonces eso sí es un problema bueno el tema de selección todavía tenemos para largo así que no se levante de su asiento y quédese ahí sentadito porque ya regresamos con el último bloque de Cato Media Sports y mucha más información de los ecuatorianos que tuvieron actuación en Champions League y mucho más de selección ecuatoriana de fútbol volvemos regresamos regresamos ya al último bloque de Cato Media Sports y agradecerles nuevamente por su fiel sintonía noche a noche aquí en su programa deportivo favorito y hablamos del tema selección ecuatoriana de fútbol y Gonzalo Plata podría estar entre los convocados en esta jornada de eliminatorias por parte de Sebastián Becacese pero Gerson de Oliveira ex jugador del Flamengo y ex jugador histórico de la Canarinha porque fue campeón mundial en el 70 dio declaraciones sobre el extremo ecuatoriano así que veamos las declaraciones que ha dado el ex jugador brasileño quien fichó a Plata mal él por el lado derecho no hizo ni una sola jugada esto se refería a lo que había pasado tras la eliminación de Copa Libertadores del Flamengo ante Peñarol veamos las otras declaraciones que también ha lanzado el ex jugador brasileño sin conocer al pie de la letra a los jugadores de la formativa y a los reservistas Flamengo tiene 380 jugadores mejores que Plata ponlo a el juvenil en vez de Plata Jorge Aguirre yo la verdad no sé qué partido habrá visto Gerson Oliveira a pesar de toda su experiencia siendo campeón mundial como lo mencionaba mi compañero Diego Plata desde su llegada al Flamengo fue de los jugadores más desequilibrantes el problema de Flamengo cuál fue la parte colectiva por qué no dice eso de Bruno Enrique por qué no dice eso de Luis Jarojo por qué no dice eso de Michael el extremo brasileño por qué no dice de sus jugadores nacionales que ellos mismos el mismo Wesley lateral derecho que entró por Plata en la vuelta ante Peñarol no hizo nada tampoco entonces no sé por qué viene a criticar al jugador ecuatoriano cuando en la era Tite el entrenador que ya no está con Flamengo fue de los jugadores más desequilibrantes pero como ya lo venía diciendo Flamengo lo que le faltó fue la parte colectiva porque Peñarol hizo su partido aguantarlo a Flamengo y a pesar de eso lo pudo haber goleado en la ida y en la vuelta por los mismos errores de los jugadores entonces al señor Gerson que esperemos que le llegue esta grabación no creo pero un gran saludo critique también a los jugadores nacionales que por algo están pasando en un gran nivel y no creo que toda la culpa del mal momento de Flamengo la tenga plata porque ha hecho lo que ha podido hacer el problema de eso es yo creo el egocentrismo de muchas mentes brasileñas que no quieren aceptar que hoy por hoy el fútbol brasileño es totalmente diferente a lo que era antes hoy por hoy los jugadores de la Catarilla no tienen el nivel que tenían años atrás en donde eran la super campeona del mundo así que creo que es un momento de hacer autocrítica y aceptar y darse cuenta que la Brasil de hoy tanto en equipos locales como a nivel de selección no es nada comparado a lo que era hasta hace 10, 20 años atrás Juan Pablo sí, justamente como mencionaba la otra vez Ronaldinho en la Copa América que él decía que no iba a ver los partidos de la selección brasileña porque le parece la peor Brasil se perdió bonito Vinicius Junior es otro ejemplo claro del egocentrismo en persona me parece que el otro día salió la noticia de que ya estaban mandando a hacer sus botines con Dorado justamente porque ya le habían anunciado que iba a ser el ganador del Balón de Oro bueno merecido por los números pero ni tanto más que nada a mi criterio es merecido pero fue un año bastante normal para el fútbol internacional bueno los jugadores también a veces pecan de esto y a veces hay que tener muchas mesuras con respecto a esto ayer veía que con el partido el partido que había tenido el Real Madrid con el Atlético el Derby que le boquillaba que él tenía dos Champions a Koki y no tenía ninguna bueno la verdad eso yo no critico porque hasta yo mismo lo he hecho cuando estoy jugando en la calentura del partido pero en el caso de que grabando los zapatos con oro por el supuesto Balón de Oro que tal vez llegue a ganar me parece totalmente fuera de lugar es jugadores que han tenido mejor rendimiento en la temporada tal es el caso un hombre así por lanzarlo Rodri Hernández el propio Carvajal también Lautaro Martínez que se mandó un temporadón con el Inter de Milán demasiado infravalorado me parece siendo campeón MVP goleador de la Copa América Dani Carvajal una Eurocopa fantástica el problema es que el Balón de Oro se ha acostumbrado a dárselo también a los delanteros más que nada obviamente hay excepciones está Cannavaro lo ganaron también otros jugadores que no eran delanteros centros el de Madrid estuvo como candidato no hace mucho claro sí pero sí yo creo que a nivel de ataque a pesar de lo que ha hecho fuera de cancha y las provocaciones que puede llegar a tener el jugador Vinicius Junior tal vez sí puede estar llegando a ser el Balón de Oro pero ojo no es que haya hecho el temporadón de su vida sino que la verdad es que los otros futbolistas tampoco es que han dado grandes temporadas o sea es una temporada bastante corriente en el fútbol la que pasó hace un año Jorge Gonzalo Plata ¿lo necesitamos para estas dos fechas eliminatorias? para mí sí la verdad debería ser uno de los candidatos en la lista de convocados jugador muy importante para la selección ecuatoriana en el tema de ataques es verdad que tenemos en el caso de Yeboa por su lado tenemos a Jeremy Sarmiento tenemos a bueno lo de mercado que se vio poquito pero también es un extremo que a mi parecer hizo un partido regular pero la verdad de Plata si lo vamos a poner de titular para mí sí o sí debe ir porque es un work que ya hemos visto sus antecedentes en el Sudamericano Sub-20 del 2019 que lo terminamos ganando en el Mundial que terminamos quedando terceros en los partidos eliminatorios previo al Mundial de 2022 partidos como el de Uruguay Colombia entonces Plata ya tiene antecedentes en la selección ya los temas extrafutbolísticos que vivió eso la verdad ya quedó en el pasado pero yo creo que el Plata ahora hay que traerlo de nuevo a la selección porque así también si llega a dar un gran papel en la selección esperemos que así también lo den el Flamengo a partir de ahora porque ya he dicho es la figura del Flamengo a pesar de que el Flamengo no tenga figuras en su actual equipo entonces lo de Plata sí sería una gran ayuda para el tema ofensivo si es que queremos aspirar a ganar tanto en Paraguay a sacar puntos en Uruguay que no lo hemos conseguido y esperemos que si es que lo llegan a sacar si es que lo llegan a entrar a la convocatoria a Gonzalo Plata de una vez por todas le den el descanso que más que merecido tiene Kendrick Paz al menos en la selección de fútbol ahora que tocas ese tema Kendrick Paz nuevamente envuelto en polémica sí la verdad es que yo creo que ya no hay ni cómo defenderlo porque hasta días antes de que salga ese video he escuchado por ahí amigos periodistas que decían que no que Kendrick Paz estaba pasando por un mal momento porque se estaba cuidando para el Chelsea que lo que hay que hacer con este joven es nomás llevarlo por el buen camino cuando a mi criterio ya tiene la suficiente madurez y las suficientes oportunidades para entender lo que pasa a su alrededor está bien que seas la estrella de un equipo está bien que desde muy joven despuntes pero tampoco para poder tener a Independiente del Valle como un club de vacaciones en el que puedes hacer lo que se te da absolutamente la gana y no tengas la madurez necesaria para saber lo que un futbolista de la élite que es lo que quieres llegar a ser debe hacer la verdad es que es muy contundente lo del video de Kendrick Paz es algo para que el mismo Gandolfi lo relegue lo mande a Independiente Juniors no puede jugar en primera un jugador que hace ese tipo de cosas Juan Pablo yo ya lo dije ya hay que tiene que haber un batacazo sobre la mesa de BKSS la verdad es que el técnico de Independiente del Valle lo ha quitado del once titular me parece bien porque lo habían crecido demasiado creo que Kendrick Paz aún le falta muchísimo por aprender darle la 10 en la selección de entrada una 10 que la han llevado jugadores para mí el caso más claro del que aunque no era 10 la llevaba era Walter Ayobi me parecía increíble Alex Aguinaga Alex Aguinaga también Ayobi era un referente era el capitán de la selección entonces la verdad no sé que necesita Kendrick Paz tiene más batallas de TikTok ganadas que partidos jugados con Independiente del Valle creo esta temporada lo que necesita Kendrick Paz es disciplina dura porque si es que los mismos padres le solapan las cosas que hace este joven en cualquier momento va a terminar jugando en la tercera división del fútbol árabe a seguir su vida de lujos y excesos y si es que no termina peor como ciertos casos ya se han dado incluso en el fútbol ecuatoriano ya creo igual sabemos que acá creo que compartimos todos que a Kendrick se le ha subido el ego por eso es que no está siendo titular por eso es que no tiene un gran rendimiento en el Independiente del Valle yo creo que una no convocatoria de la selección podría darle un estate quieto a todas las actividades que está haciendo fuera del tema futbolístico en el tema también del Chelsea para mí creo que se apuraron demasiado en ficharlo a Kendrick Paz porque viendo el nivel que está actualmente que no están ni jugando Sornosa él ha quitado el puesto indiscutiblemente Checha Arroyo está también a un mejor nivel del Kendrick Paz y silenciosamente sin que sepamos ninguna actividad fuera de lo futbolístico entonces yo creo que el tema de Kendrick Paz deja mucho que desear entonces bueno también el tema del Chelsea que gasta plata por gastarle en cualquier jugador y en el tema de cómo le irá en el futuro esperemos en el Chelsea no va a jugar estamos muy claros que va a terminar cediendo el club Chelsea me imagino al Estrasburo que también es parte del presidente y vamos a ver si es que puede retomar su nivel porque es un joven y de los jóvenes hay que irlos guiando es verdad que ya tienen tanta madurez como decía mi compañero Yanino pero igual esperemos que no se le suban a la cabeza él seguir publicándose videos o batallas de TikTok como le decía mi compañero acá que le tema mucho el tema de las redes sociales el problema es que no le pasa nada Kendrick Paz pareciera que hasta ya lo tienen controlado porque tú lo escuchas en rueda de prensa y él habla como si fuera un ángel Kendrick Paz habla diciendo no que yo estoy tratando me arrepiento de lo que pasó en la convocatoria para los partidos de Estados Unidos que yo me mantengo haciendo mi trabajo que mantengo mi lucha pero luego tú lo ves tú lo ves de fiestas en salinas lo ves de fiestas en montañitas lo ves en yates lo ves haciendo cosas que un jugador no debe hacer porque obvio todos los jugadores tienen derecho a divertirse pero ahí no está el límite entre divertirse y abusar de los excesos que es lo que para mí está haciendo Kendrick Paz yo quiero dar mi comentario sobre este tema pero solo voy a hacer una pregunta al panel y una respuesta rápida ¿convocado para la selección en esta duele fecha? no no tampoco ok yo quiero darle un consejo al señor Kendrick Paz porque la verdad que me parece lamentable lo que está sucediendo con su carrera actualmente no es de ahora ya vienen problemas esos problemas vienen pasando hace mucho en selección lo vimos en el mes de marzo luego del partido contra Italia bueno antes del partido contra Italia más está sonando en estos últimos meses Kendrick Paz por las polémicas que por su fútbol entonces yo vi todos esos videos con quien estaba rodeado y yo lo voy a decir sin pelos en la lengua Nelson Solís Brian de la Torre y no creo que sean los mejores amigos que tú debas tener al lado ¿por qué lo digo? porque estos jugadores tienen la fama y han pasado por varios clubes ecuatorianos donde tienen una fama que la verdad que deja mucho que desear entonces yo espero que se hagan los correctivos necesarios no solo por parte de los padres que la verdad que por ahí sé que no quiero entrar en ese tema pero por parte independiente del Valle que hagan los correctivos necesarios y en su momento para que enderece a este chico para que lo guíen por el buen camino porque yo sé que eres joven yo sé que es joven el chico que tiene 16 años que ya bueno 17 años que ya va a cumplir 18 y sé que tienes muchas cosas que quieres hacer con dinero encima quieres ir a fiestas quieres pasarla bien pero si eres futbolista y yo te lo digo porque yo fui futbolista tienes que sacrificar muchas cosas para tú llegar a la élite como lo ha hecho Cristiano Ronaldo como lo ha hecho Lionel Messi dejar las fiestas a un lado dejar el alcohol a un lado hay que dejar y sacrificar demasiadas cosas para llegar a ser un futbolista profesional porque ya estoy cansado de siempre escuchar lo mismo y los mismos casos en el fútbol ecuatoriano de los casos como Iván Caviedes como Armando Paredes como muchos jugadores que se han descarrilado y que tenían un futuro brillante pero bueno eso el tema Kendrick Páez pero para por último la verdad que este tema de Kendrick Páez se viene arriba se viene arriba uno se molesta como ecuatoriano al ver tanto tanto futuro desperdiciado mira el ejemplo ahorita en la Minya Mal sonaba más antes Kendrick Páez que en la Minya Mal o me equivoco hasta este vao que este vao por último dejemos la Champions League que los ecuatorianos tuvieron una destacada actuación nuevamente en Champions League así que veamos los resultados de como quedaron los equipos de los ecuatorianos en el torneo europeo el Esparta Praga de Angelo Preciado empató uno por uno ante el Stuttgart de Alemania el Paris Saint-Germain cayó ante el Arsenal de Inglaterra el equipo de William Pacho lastimosamente no pudo con el equipo de Inglaterra y el Bayern Lerkusen ganó uno por cero ante el AC Milan de Piero Incapié así es Dieguito la verdad pude ver el partido de Angelo Preciado creo que de los partidos más regulares que ha tenido en el tema Champions si por ahí se desesperó en algunos pases filtrados al tema de la ofensiva del cuadro del Esparta Praga si el equipo de Angelo Preciado no se desesperaba mucho yo creo que si le podía sacar la victoria ante el Stuttgart que fue de los que más buscó pero dejaba muchos espacios en el tema de la defensa entonces es algo que pecó mucho el equipo checo al no tratar de concretar las jugadas que mantenían y en el tema de Pacho la verdad por ahí tuvo un error en el primer gol yo creo que no hubo cierta comunicación con Luigi Donnarumma de ahí también el tema de Piero Incapié con el Bayern Lerkusen fue el jugador más rescatable en el equipo alemán y esperemos que el día de mañana el Brujas de Joel Ordóñez saque una victoria porque el tema de los ecuatorianos va a hacer que clasifiquen a zona directa o que estén en repechaje porque en la eliminación directa esperemos que no lleguen bueno eso ha sido todo por el día de hoy la verdad que agradecerles siempre por su fiel sintonía en nuestro querido programa Cato Media Sports de la mano de todos nuestros compañeros y del equipo de Cato Media agradecerles por su fiel sintonía vuelvo y repito y hasta el día de mañana porque estaríamos con mucha más información deportiva de Cato Media